Otra izquierda Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy SkrewYu y hoy estamos aquí en una partida Muy buena, muy buena, y aparte en un troleo que me hace mi novia, ¿sabes? En directo estaba aquí jugando con unos colegas y estoy ahí en directo y me escribe, ¿sabes? Y me dice pues lo que vais a ver, lo que, bueno, ya veréis el vídeo, ¿no? Y nada, pues me trolea, me trolea y yo me lo creo, y yo cojo y me lo creo, y como habéis visto o así, me miro y tal Tío, pero estamos locos, o qué pasa, tío, no entiendo, en mitad de la partida ahí, todo tenso, bueno, en verdad tenso, ¿no? Porque había muerto ya como dos veces o algo así, digo, va, esto no se gana, esto no se gana Pero al final de la partida me reviven y hago, ya veréis, ya veréis cómo acaba la partida Está bien, está bien, para mí, a mí me gustó, me gustó mucho Espero que os guste, deis un buen like, suscribiros al canal, seguirme en Twitch, que hago directo cada día de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche Y a veces, pues, por la noche vuelvo otra vez, así que nos vemos ahí ¡Hasta luego! Otro, aturdidora Refrag, refrag ¿La habéis matado? Yo te he matado, te he matado a uno Otro, eh, no ha sido team wipe, no ha sido team wipe A la derecha Está en la casa de, sí, está en la casa de fuera No se le ve, tío Está aquí dentro Estaba abajo, o sea Con el 27 metros se está alejando, se está alejando, se está yendo al fondo No tenéis paz, ¿no? No Oturdidoras Coño, que hay uno Aquí Tío, no le entran las balas Subo Que no les mato, tío, que les meto, tengo que meter 27.000 No, no me quites las balas ¿Hay balas o no? Yo de champas iba full O sea que no he quitado nada Vale, este está ahí, este lo tenemos ahí el rey Aquí había un equipo, eh Aquí a la derecha, en gemelas, creo Vamos a pillar UAV y placas Pille una de placas Y lo dejo ahí, lo que suelta Yo no llevo ni pasta, tío Dejo ahí No, no, si ya había pillado yo, tío O sea, alguien quiere más Yo voy full Vámonos No tenemos bounty, tío, en hospital Vamos a pillar el coche y vamos al hospital He marcado equipamiento Está mal por culo, tío Tengo una aquí, tengo una aquí Arriba mío, arriba mío Arriba mío Viene otro, viene otro Todas las putas partidas Bueno, chavales Estáis hablando Ahí hablando, ahí hablando, ahí hablando Y hablando Y no No escucháis Mira, por detrás mío, por detrás mío Deme R No, no, no me da, me da, no puedo, no puedo Me tiene Jodido, tío No te asome Vamos, peta el coche, peta el coche Buah, tío Ah, menos mal que hay Ah, pero viene, viene Está aquí Joder, tío Es que, tío, te viene un tío con DMR y se te hace el equipo, tío Es que es absurdo este juego, macho Venga, va, a chupar pollas Ya no entiendo, tío Esto es le va bien ¿Qué? Le doy yo y no le mato Me da él y me mata Cómeme la pinga Es que yo creo que le va mal Es increíble Nada más Sí, sí, claro, claro Me meto yo aquí en azul Estoy súper descentrado, tío Me va mal esto Tengo gente conmigo, naranja, bro Bueno, ahora Estoy bajando por mi arma Tenía peña aquí, eh Sí, sí, en esa casa hay gente, eh Qué mala suerte, tío A tu izquierda creo que hay otro, escribo ¿Y hay otro? Delante tuya, a la izquierda, he oído tiros Hay gente en la gasolinera donde habéis matado a esos chavales Eso igual es la casa azul Pero, hola, qué tiraco Se están pegando En la gasolinera, esos están en la gasolinera El David mató a la otra Joder, chaval ¿Ha batido? ¿Eh? Qué va, tío Hay otro Tenemos gente detrás, eh El que va azul va hacia gente Hostia, qué susto, marda Quita la marca morado, please Me muevo Sale, sale de gasolinera Hacia el fondo de gasolinera Hacia allí Otra izquierda Una batida Muy buena Ha ido, está reviviendo Está reviviendo A una puta bala, tío Me cago en Dios Hostia, acaban de reanimar, tío No me he dado ni cuenta Cubre, cubre ahí Escribo Ahí está, puta madre Se ha metido para acá, para adentro Va, me ha reventado Va, me ha reventado Está en la derecha Está marcado ¿A tu derecha? ¡Wuuh! ¿Buah, ma? Sí, sí No, no, no No he escuchado Pensaba que era él ¿Qué pasa, Marcos? Me cago en la leche Me he dormido Me de face No, tenéis para uno Correr, correr, correr Tenéis para uno Tenéis para... Tíramelo, tíramelo Tíramelo, paza Me pillo yo el luz que hay allá por ahí ¡Arraca! ¡Arraca! ¡No! Tío, esto... ¡Qué asco, tío, de armas, eh! Que va, tío, no llego ni al luz de aquí, tío No, yo me muero Bueno, no sé ¡Buah! ¡No, tío! Es que es increíble, qué asco, tío ¡Casi, abatido, casi, craqueado! Me morí, de nuevo ¿Lo habéis matado? ¡Joder, cógela, tío! ¿Tenéis mochila? ¡Un tío arriba, un tío arriba! ¡Un tío arriba! ¡Me necesito que me cubráis! ¡Disparadle, que no tengo balas! Es que no sé dónde está, tío No tengo tiro No tengo balas, ni yo arma Acabo de coger una del duelo de milagro Bueno, chaval ¿Qué tienen estos, tío? Ah, X Esta vez, caja ahí, ¿eh? ¡En marcha! ¡Da igual! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! No le doy, tío Le subo un montaño rápido, ¿eh? Antes que ello ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Dos para acá! ¿Cómo sabes tú? ¡Me la pega, si me la pega! Si estoy moviéndome Me ha dicho mi novia ¿Tienes mochos en tu boca? Y yo ¿Qué? ¡Vale, lo joder, para acá! ¿Qué? ¿Mocos en tu boca, esa es? ¿No te has podido, ref? ¿Soy aquí a tu lado? Estoy matando a dos Espérate un segundo, por favor Y van a coger sus armas, tío ¡Vamos a la zona segura, deprisa! ¿Tienes mochos en tu boca? Podemos ir en gemelas, ¿eh? Ay, de verdad, este juego, tío Ni me pongo chapas, ni salto Pues nada, tío ¿Dónde está? ¿Larriba de gemelas? Sí, pero a mí me ha matado otro, tío Izquierda no hay nadie, creo ¿O no se les ve? ¿Ha saltado de gemelas izquierda? Uno, no sé si hay más Tengo ataque aéreo Si tumbáis a uno de gemelas, avisarme Si tumbo No hay nadie más Me quedamos dos A la vista Eh, tío Me la llevo La otra gemela también hay gente, chavales Las dos, hay gente en las dos Ha matido Les viene la zona Ataque aéreo de precisión aliado en camino ¿Me estás trolleando, bebé? ¿Tenéis placas? ¿Ha batido? Oh, qué buena, tío Yo no les pusearía Iría a zona Les podemos cerrar aquí Teníamos gente en zona ya, eh Antes ¿Estamos tú y yo solos? Sí Anda, orres Quita azul Marca azul, please No me va Si es que la marca azul no soy yo Salta uno Se va hacia por detrás de gemelas Vamos a ir a la zona ya Tío azul Amigos, movimiento Pua, estamos en mega faquete No dispares, si puede ser Vamos a cruzar Quieres pillar edificios o nos quedamos por aquí Hombre, un pelín de cobertura me gustaría Me dan, me dan Ventana, ventana, ventana Pues en el muro El muro es vuestro Puedes revivir al nano o a mí Tírame pasta, tírame pasta Aunque no va a valer para nada, pero Quedan cuatro equipos O lo hacéis, chavales, o lo hacéis Tranquilo Pero ¿dónde vas? Dos a la derecha Bien, Ana Debajo tuya, Nota Te sube, te sube, Nota Te sube, te sube Te sube Dale, dale, tranqui Flanky, tranqui Cúbreme Uno batido Se estaba dando res A la izquierda Uno muerto Aquí Muerto Anda Bueno, pues sí que he hecho algo al final Dale ¡Suscríbete!